Quien acaricia un tigre acaba perdiendo un brazo, como norma general, en un porcentaje muy alto. Pues de eso va el trading también, de porcentajes muy altos. Y de eso también va el vídeo de hoy, de porcentajes muy altos de que ciertas entidades le den tus datos a Hacienda. ¿Esto es malo? No. Cumplen con la legalidad vigente. Pero también queremos todos estar informados de qué entidades son las obligadas a hacer esto, ¿no? Creo que la información tiene que fluir en ambos sentidos. Vuelvo a repetir, no digo que sea malo, simplemente es conocimiento. Y como un alumno ha aventajado, lo ha pegado en el canal de alumnos, pues bueno, yo me he aprovechado, lo que es la realidad. Ha habido trabajo que no he tenido que hacer porque ya me lo han facilitado y tengo aquí un Excel con todas esas entidades. Os voy a dejar aquí debajo un link para que podáis ir, verlo, etcétera, etcétera, y ya vosotros tranquilamente ver. Pero vamos a echarle un pequeño ojo para ver algunas de esas que tenemos por ahí que creo que son interesantes. Y aparte tenemos alguna que otra noticia también por ahí que investigar que, bueno, puede ser interesante. Así que, bueno, sin más dilación, vamos al lío. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, en primer lugar tenemos que entender, primero, suscríbete y dale a la campanita, seguro. Tenemos que entender que muchas de las entidades que nosotros utilizamos tienen un nombre diferente, ¿vale? Entonces, bueno, por curiosidad, os voy a decir que hay alguna que ha salido corriendo de España, ¿vale? Había dado del teleregistro y se ha dado de baja. Entonces, eso quiere decir que ha hecho... A mí no me cuentes historias, que me estás poniendo las cosas muy complicadas, así que me piro. Os vais a sorprender, os vais a sorprender de qué entidad es. Y a más de uno le va a venir bastante bien porque esa entidad, además, tiene futuros, tiene, bueno, pues una serie de... Pues puedes invertir en oro, puedes invertir en metales preciosos, ¿verdad? En general. Y, bueno, pues eso queda que a alguno le va a gustar. Por otra parte, bueno, pues es interesante que una vez que vengáis aquí, el link os lo voy a dejar, cojáis la lista, es un Excel, veáis con los exchanges con los que trabajáis, qué es él es o si alguno os está ayudando a invertir, ¿vale? Porque hay un poco de todo. Algunas sorpresas, ¿vale? Yo, bueno, os lo he puesto aquí, que los exchanges que dan datos de Hacienda. Para la lista os simplemente pulsáis aquí y os va a cargar un Excel. Y, bueno, aquí una pequeña explicación de lo que es. Bueno, tenéis más cositas por aquí. Bueno, TradingView, pero gratis. Bueno, pues por aquí lo tenéis para que lo veáis el que quiera. Os voy a recordar que en la tienda tenemos todo al 45% de descuento, o casi todo lo que se podía poner. Por aquello está todavía en oferta. Creo que al final va a ser hasta el día 10, ¿vale? Porque alguien me ha pedido, pues hay gente que está en paro, me han pedido, oye, ¿puedes esperar hasta el día 10? Porque, oye, yo cobro el paro y me gustaría hacer el pago a plazos. Y, oye, por supuesto que sí, faltaría más. Faltaría más. Entonces, hasta el día 10 va a estar. Se puede hacer el pago a plazos en tres veces. Tenéis que, para eso, bueno, os lo indica en la web. Cuando hacéis la compra, me mandáis, entonces yo os mandaré, o yo, la persona que esté detrás en ese momento, os mandará un link de pago, ¿vale? En el cual tendréis la opción de hacer por Klarna el pago en tres veces. Como aclaración, porque hay gente que la ha ido a pasar, cuando hacéis el pago en tres veces, el primer pago es un poquito más caro, porque ahí es donde os meten las comisiones del crédito. Ese pequeño microcrédito que dan. Dicen sin intereses, pero evidentemente tienen unos gastos de gestión. Y ya está. Luego las siguientes son más bajas. Bien, dicho esto, vamos a lo importante. ¿Qué exchanges así que nos suenen? Y os lo digo así, lo estoy viendo aquí, es que donde tengo la pantea del Excel no me deja compartirla aquí, porque tengo un problema de incompatibilidad. Pues vemos, por ejemplo, Bit2Me, BitBase, Blogs, Trade Republic Bank. Esto es, bueno, es otra historia, sí, pero no. Pero bueno, esto viene de Alemania. Así, BitGo, EuroCoinPay, ¿vale? Que ya más de uno lo conoce así de aquella manera. BitPanda, BitPanda es la que ha decidido pirarse. Se ha dado de baja el día 28 de marzo, ¿vale? Del registro, o sea que, en principio, BitPanda, BitPanda.com, ha dicho hasta luego, Lucas. Binance, evidentemente. Shitcoins Club, es un club de inversión y demás. Aquí hay varios, Revolut y Revolut con dos o tres de sus empresas. Cuidado. Os va a sorprender que hay empresas como Prosegur, que se ha dado de alta, Prosegur Crypto. La sociedad que lo... Se llama Prosegur Custodia de Activos Digital SSL, para que lo veáis. Luego, bueno, aquí una húngara de bots. No sé quién es. El Run Protocol, material Bitcoin, os sonará también, seguramente, de las chapitas. No es por las chapitas en sí, pero es por el tema de que, ya sabéis, que en su web se puede intercambiar. Bitcoin, pues, están dadas de alta. Así es que hay un montón de sociedades que podemos conocer más, podemos conocer menos. Pues, tengo una fintech que hay aquí, CryptoMath. Atani también anda por aquí. Y está Bitstamp, uno de los exchanges más antiguos. De hecho, si queréis ver dentro de Exchange, sin ver el VLX, los valores o Bitcoin, desde su antigüedad más antigua, pues Bitstamp, a la chita cayendo, se dio de alta el 7 de noviembre del 22. O sea que llevamos unos cuantos meses, atentos a esto. CoinMotion, CryptoPocket, método Bitcoin, Revolut otra vez, con otra de las sociedades, la de Chipre. En cuestión, Bitpanda, que se dio de baja con una sociedad, se da de alta con la otra. Entonces, bueno, hay que tener ya Crypto, ahora Crypto. Muchas de estas, de las sociedades que podéis ver en el Excel, pues veréis que son sociedades que posiblemente pasen a formar parte, o bien de otro exchange, o bien de otro banco. Entonces, bueno, venís, lo descaráis, le echáis un ojo, echarle un ojo, porque vale la pena. Vale la pena. Bien, dicho esto, vamos a... ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Bueno, tenemos el día 3, como recordatorio, 3 de mayo. 2-3 tenemos reunión del FON, el día 3 tenemos charlita, ¿vale? Importante. Y dentro del calendario de inversiones de esta semana, lo importante, más importante, va a ser el viernes, que viene el PCE, ¿vale? Y son datos importantísimos cara a la posible decisión que pueda tomar el FON el día 2 y 3 de mayo. Entonces, bueno, os lo digo para que tengáis en cuenta que este viernes puede ser un poquito... A partir de las 2 y media que dan el dato, o a partir de las 2, que siempre es un poquito antes ya si es que empieza la cosa a dar vueltas, pues puede ser un poquito... Esperemos que bueno, ¿no? Yo creo que esperemos que bueno que sea el dato. Por otra parte, algo interesante, ¿vale? El Tesoro Estaduridense quiere endurecer las normas para las entidades no bancarias. Es un poco como la ley NICA, aquí en Europa, por así decirlo. Es decir, vamos a ponerle las cosas complicadas a exchange o entidades no bancarias, sobre todo exchange, ¿vale? Con todo esto, para que los bancos, pues bueno, saquen su tajada como siempre, que son los que la tienen que sacar. Está bien, yo creo que la regulación es buena, debe de hacerse, mientras no sea demasiado intrusiva. Y por otra parte, tenemos al presidente de la SEC que le están tirando de las orejas diciendo, a ver, ¿tú de qué vas que estás ya frenando demasiado todo esto? Eso ha sido muy bueno, eso ha sido hace un par de semanas, si no recuerdo mal. Le han pegado un buen tirón de orejas, o la semana pasada, la semana pasada que fue. Y oye, tirón de orejas a la SEC y, bueno, pues empezará una regulación un poquito tal. Si es demasiado brutal, pues hay empresas como Coinbase, que dice, me piro de aquí. Bueno, pues se van a un sitio donde sea todo más fácil. Pero claro, pierden una parte de clientes. Yo creo que cumplir con la normativa en Estados Unidos es básico. Y para eso están exchanges tipo Kraken. Cumplen con la normativa. Son entidades bancarias, además. Kraken es banco, tiene licencia bancaria. Con lo cual, creo que puede tener el camino mucho más fácil. Yo, no sé, y luego ya cada uno toma sus propias decisiones. Creo que es una muy buena opción. Y por ahí abajo, por supuesto, tenéis un link de referido que a mí me puede reportar algo. Poca cosa, la verdad, que es una castaña, pero bueno. Eso es lo que hay. Bien, y con esto, claro, pues, ¿qué ha hecho el SP500 hoy? Anda, pues resulta que han pasado tonto, tonto, tonto. ¿Vale? Han empezado tontito. Aquí, para la baja, pero de repente se han contado con la media de 100 y ha dicho, ¡Uy, va, reboto! ¿Hasta dónde? De momento no está siendo capaz de cerrar por encima de la de 50. Se encuentra que la perdió, la ha retesteado, no ha podido, me voy a la de 100, vuelvo a intentar atacar. Por eso, cada vez que pierdo una zona y la retesteo, intento atacarla. No, es lo lógico. Es como cuando vas a luchar contra alguien y según llegas te hace ¡Bam! Y te mete una bofeta y dices, bueno, voy a intentarlo otra vez. Y te hace ¡Bam! Y dice, ya verás, como la tercera va de encima y me tumba. Y efectivamente, a la tercera te hace ¡Bam! Y haces ¡Bam! Vale, pues aquí lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y es lo que yo creo que vamos a hacer. ¿Con qué? ¡Mierda! O sea, perdonad por el mierda, pero no lo voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque es que se me ha puesto todo en blanco, se me ha ido al carajo todo y de repente... Pero bueno, le he dado la pausa a grabar y he seguido. Así que bueno, no ha pasado nada. Bueno, pues digo que es lo mismo que yo pienso que va a pasar con Bitcoin. Esa zona de momento la estamos salvando. Vamos a moverlo un poquito para acá. Vale. Hemos tocado. Y respecto al análisis que hicimos ayer, muy completo, total, viendo desde una gráfica limpia, dónde ir, cómo ir y cuándo ir. Era este. Efectivamente, el TP1, el TP2 a la baja, la zona de colchoncito. Justo hemos ido a tocar, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona la cosa. ¿Vale? La zona que marcamos al final de confluencias. ¿Vale? ¿Recordáis esa zona en la que se mezclaba todo? Bueno, pues ahí. Justo hemos ido a tocar y de momento estamos rebotando. Yo pienso que lo ideal sería que llegásemos a tocar en condiciones aquí, incluso una mecha por debajo. Pero, bueno, si el mercado decide que ya está, pues ya está. Vamos a ir atrás a este. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo interesante que poner. Y es que... Vamos a bajar aquí. 4 horas, ¿vale? Esta línea de tendencia puede ser la que nos marque el ritmo. De momento tenemos un toque, no hemos podido. Al no poder con el máximo relativo anterior, nos hemos ido bastante más abajo. Hemos perdido incluso una zona de soporte que era súper importante, con lo cual lo podemos tomar como una falsa ruptura en principio, o un primer intento. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Llega un intento. ¡Fa, bofetón! Ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a intentar intentarlo. Intentar intentarlo. Fíjate lo que acabo de decir. Vaya, barra basada. Si me pegaba bofetón, para pensar que lo voy a hacer otra vez, tendría que tener un mínimo ascendente. ¿Vale? Pero, de momento, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues depende de la temporalidad en que lo haga, nos vamos a encontrar con que aquí tenemos una confluencia. Aquí tenemos otra confluencia. Y resistencia importantísima que acabamos de perder. Y la línea de tendencia, ¿vale? Yo creo que va a ser, de momento, un muro bastante difícil de tirar. No sé en qué punto iremos a tocarla. ¿Vale? Si es que vamos a tocarla. Que yo pienso que sí. Para eso que necesitamos pasar estos máximos y pasar estos máximos, tenemos aquí dos escaloncitos. Primero en la zona de 27, 8, 25 aproximadamente, y luego en la zona de 28, 350 aproximadamente. Y una vez que lo rompamos, pues podemos pensar en el siguiente objetivo. Pero esto es paso a paso. Si nos vamos al mercado de diario, ¿vale? Evidentemente la cosa... Uy, qué amorfos ha quedado esto. La cosa es muy distinta. Pues bueno, hemos tenido una caída de lo más normal. Tenemos marcado el punto de confluencia. ¿Y dónde hemos topado? Hay amigos con la iglesia. Digo, con los morados. Con la media de 50 ciclos. Lo hemos tocado. Y PIM, con una vela de momento de indecisión un poquito roja. Cuanto más arriba cierre ya sabéis mejor. Y si cierras en verde, pues mejor todavía. Pero bueno, esto... Sabéis que puede cambiar en 15 minutos. Y es Bitcoin. Sigo pensando que deberíamos de caer todavía un poquito más. Pero bueno. Mientras no perdamos esta zona. Como zona, no como punto exacto. ¿Vale? Bueno, pues no podremos pensar en caer a la siguiente. Si la perdemos y vemos que en la media de 50 tenemos un cierre de 4 horas por debajo de lo que sería ese nivel. Personalmente, yo ya me iría a las compras de la zona de 25. ¿Vale? Personalmente. Luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Que para eso está el mercado. Para que cada uno trabaje a su gusto. Que sería pues la zona colchón. Bien. Dicho esto. ¿Qué pasa con nuestro querido amigo el BLX? ¿Qué nos indicó ayer? Bueno, pues de momento en el camino amorfo que yo dije. Pues a ver si lo cumple. De momento, ahí va. Ahí va. Ya se ha salido rango. Bueno, se ha salido rango. Pero bueno, puede volver a subir y hacer el gamba. Ya veremos cómo lo hace. El BLX ayer, ¿qué nos indicó? Pues una cosa muy importante. ¿Vale? Domingo. Vela roja con menos volumen. Es curioso, ¿no? Es curioso que tengamos una vela roja domingo con menos volumen que el sábado. Esto a mí me indica que sí posiblemente hemos tocado una zona de soporte y si realmente lo marcamos aquí. ¿Vale? Venimos de estos cierres. ¿Vale? Como no ha cerrado por debajo de estos cierres. Ostras, pues me parece bastante interesante. ¿Cuándo menos? ¿Vale? Vamos a quitarlo porque no quiero ir manchando este gráfico. Quiero tenerlo limpio. Así que, bueno, teniéndose en cuenta, es posible que mañana queda más Smarties. Si solemos tener más volumen, tengamos un día al alza. Vamos a ver qué tal el R6 si lo conservamos y volvemos al alza. Y con eso, pues oye. Ethereum, por su parte, ¿qué nos está haciendo? Pues una vela roja. Y lo que decía, ¿no? Pues yo creo que tiene que venir a la zona de soporte. Tontar aquí un poquito. Volver a coger dinero. Y ver si realmente funciona como soporte. Tiene que probarlo bien. Bien, si no funciona como soporte y nos genera, pues aquí una especie de estructura de hombro, una cabeza y aquí hacer una estructura muy similar a esta, ¿vale? O incluso un hombro más puro. Podríamos irnos un poquito más abajo, ya sabemos. Por su parte, que más tenemos por aquí, el Total Market ha bajado hoy, evidentemente. Ha intentado ir un poquito al alza por la mañana, no ha podido, se nos ha venido abajo y la dominancia de Bitcoin subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero, el dinerito en general, pues se ha ido a Bitcoin y a algunas stablecoins. Por su parte, el Lola Index jugando al escondite va a la baja, otra vez a la zona que teníamos marcada de posible rebote. Pues zona de soporte, si la pierdes, se irá bastante al carajo y tendrá una buena subida de euro. Y las altcoins, pues ha habido un poquito de todo, pero más bien poquito, poquito, poquito. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos al porcentaje de cambio, a ver si nos dice. Bueno, pues por la parte negativa tenemos a Cake, batiendo el récord hoy, Library Case y Zeller. Bueno, pues veis que tenemos unos poquitos, ¿vale? Aquí hasta el 5%, nada, son poca chicha. Y a partir de ahí, pues ya, digo poquitos porque son 2%, 1%, pero muchos valores en ese rango del 1%, muchísimos. En el 0 también hay muchísimos, tanto en el 0 negativo como en la parte de 0 y 1 positivos. Están prácticamente todos. Por eso digo, muy poquitos. Vamos al lado positivo, a ver quién nos ha dado la sorpresa hoy. Pues tenemos a Idex por un lado, contra el Twitter y contra el dólar, directamente 26%, muy bien. PDX, 10%, Badger, un 7,5%, Cirrus, un 7,26%. A partir de aquí, bueno, pues 6% con Iris y ya estamos por debajo del porciento de techo. Incluso el 5% no hay nadie. Tenemos el 4%, ya el 3%, ya el 2%, enseguida nos vamos fuera. Ahora, ¿qué pasa? A ver si me carga aquí, como se me ha ido todo al carajo. Quiero, no, el Cardano no, quiero cargar, ya lo sé, seguro que sabéis lo que quiero cargar. A ver, que está la cosa un poquito, es que me he comido a mí. Venga, vamos a ponerlo por símbolo, vamos a ir a la B y los cortos de Bitcoin, que hoy están bajando un 1,30. ¿Qué significa eso? Que están tonteando con la zona de soporte, ¿vale? Toda esta zona que era una resistencia y por debajo es un soporte, pues está tonteando en esa zona como haciendo una paradiña. Si aquí hace una zona de este tipo y se va al alza, pues ya sabéis lo que va a venir, ¿vale? Tomarlo como indicador de presión a la baja, que de momento se ha parado. Esa presión a la baja ha parado, como diciendo, oye, aceptamos a animal de compañía como esa zona de soporte. Eso es lo que parece. Vamos a ver qué nos indica en el día de mañana, que es un día de mayor volumen y es más interesante que normalmente que un lunes. Así que poco más que añadir, os recuerdo que tenéis ahí ese link para ver si os interesa las entidades que os van a fundir dinerito. Hay entidades extranjeras, hay entidades españolas, hay de todo un poquito. Echarle un ojo porque vale la pena y, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para estas oportunidades que ya pensabais que no iban a venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.